Mi nombre es Sara Devesa y soy politóloga y actualmente trabajo llevando las redes sociales en el hotel, en Salvatre y UNES. Pues a ver, a mí me resultan especialmente interesantes porque cuando yo era estudiante la verdad que asistía y hombre algo de luz sí que te dan y puedes hacer preguntas, puedes tener cualquier inquietud que puedes compartir con el resto de ponentes, con los compañeros y siempre es bueno tener un feedback con la gente de tu sector y por qué no, buscar oportunidades ahí también. ¿Consejo? Bueno, quizás a lo mejor varios, lo más importante es que se especialicen y que se diferencien en algo. El mercado laboral o la función pública, pues siempre que tengas un valor añadido diferente al resto, siempre te va a resultar y a ser más atractivo para el posible empleador. Y luego que se formen, que no paren de formarse, que busquen seguir reciclaje y que sean muy pesados y que llamen mucho por teléfono, que manden muchos mails y que tengan buena actitud. Buenas, mi nombre es Víctor Moreno, soy graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Miguel Hernández. Actualmente trabajo como asesor de un partido político en la Diputación de Alicante, pues la verdad es que la universidad nos da la oportunidad a los antiguos alumnos de venir aquí a dar unos consejitos o unas pautas de lo que hemos hecho nosotros o de cómo nos comportamos. Me parece una buenísima idea porque igual los consejos que te pueden dar, gente que ha sido compañera tuya o alumnos, pueden ser muy interesantes para poder definir un futuro académico o profesional. Un consejo es que nunca se cierren puertas, que hagan lo que les gusta realmente y que nunca se cierren las puertas de lo que quieren hacer y que luchen por lo que quieren y que hagan siempre lo que les gusta por mucho que les cueste.